hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira lo que tenemos por aquí que son los diferentes materiales para la construcción de nido y para que valen más cada uno aparte voy a empezar a poner nido que lo voy a ver ya de paso vale y el proceso que yo utilice y que me utiliza y el por qué podrían señores valiente cantidad que hay o en realidad todo es para los rendidos para nuestra ave vale vamos a ver vamos a explicar y vamos por aquí mira ahora hay una sea lo que sea que aquí pelo de cabra con fórmula activa en teoría la fórmula activa dice que antipiojo antipiojo la fórmula activa vale todo lo que ponga fórmula activa dice que tiene un tratamiento para que no con piojo lo dudo mucho sinceramente de corazón me da igual porque lo dudo porque cuando te hago el pie o piojo lo coge vamos a ver estos dos de aquí que tenemos que que el yute y otros que tenemos aquí que si se ayude contó estos son el rey la reina como queráis estos son los dos que más se venden este de aquí se utiliza porque es muy muy limpio atrapa muy bien el calor hacen muy buenos nidos y estar aquí porque tiene una mezcla no hace falta de utilizarlo lo veo no tiene que es quizás el yute y algodón para el coto algodón vale yo te he hecho en orquí está hasta aquí para que lo sepáis mira esto si está bueno que quizás está sacado de un se saca de una planta como una aloe vera una planta como un cacho vale se saca estas fibras se saca y se saca estas fibras de aquí es muy bueno pero es muy áspero para mí mucho pero bueno es muy bueno vale después tenemos lo que es el tema de de cardenalito y de higueros que empezamos por aquí que son esta parte de aquí está mixto animal vegetal está vegetal los vegetales vale para los insectívoros vale para los que comen insectos se utiliza esto se utiliza para insectívoros para higueros que es mixto animal vegetal que es mitad mitad lo veo no mitad yute mitad de pelo mitad después tenemos el pelo animal puro pelo animal que yo no sé por qué lleva un poquito de algodón porque esto es algodón creo que es el cóton como queráis lo veo no esto se utiliza mucho sobre todo para los higueros a los higueros estos le encantan y cardenalito cardenalito se utiliza casi más tirando para el canario y esto es pelo de cabra oscuro o pelo de cara a mí para escoger me gusta una mezcla de los dos o el blanco porque se detecta los piojos súper rápido este es que se esconden y no vean se esconden que el pelo también se vende pero este también este se vende bastante la verdad yo voy a ir para que vale esta cosa el algodón que el algodón que obedece una cosa el algodón está muy guay pero tiene una cosa muy mala que cuando pone un huevo en el algodón se pega se pega literalmente cuando sale el húmedo el algodón lo absorbe y se queda una membrana una fibrilla y no hacer los huevos que hayan tocado si ustedes utilizáis el algodón utiliza el filo de algodón que esto sí que es bueno esto lo utilice yo hace dos años y me encantó me encantó que me encantó esto me encantó el filo de algodón que esto es algo pero eso y la serie no se pega y se sale la aila tirando y no se rompe los huevos ni nada después tenemos si sal puro que es lo que he dicho de allí que esto sale directamente de la de como es del casto este de aquí que no me acuerdo de dónde sale el tequila me parece que de la misma planta del tequila el mismo calito que sale o de la hoja me parece que no lo sé seguro este por aquí después la cita vida que lo que utiliza son ramas muy gordas y esto de aquí que tenemos el coco poco blanco poco esto normalmente son pala para los diamantes y mandarines utiliza mucho esto de aquí y las mezclas sobre todo esto de aquí no veo no utiliza mucho lo que es el coco son las fibras estas ojo blanco vamos a dejarlo ahí porque es marrón claro este es marrón oscuro pero bueno esto se utiliza para los diamantes para los cardenalitos en teoría se utiliza este de aquí que esto de aquí para como el canario y ya lo sabéis pues vamos a empezar a poner nosotros los niños esto está aquí que estamos ya es parte ya termino y vaya a ver ustedes como que al aviario voy a ir a comprar ahora los muebles que están aquí es una mierda voy a comprarlo ahora en cuanto termine el vídeo para terminar ya la viaria de una puñetera vez con mirar señores mira aquí tenemos los los tenemos que los los de estos tenemos que ir vamos a empezar a poner nido como voy a poner empezó a hacer nido la palabra tienen que adaptar nosotros tenemos que pasar y que estén los para adaptar no que estén asustados y que estén y mira cómo está la parada arrancando de las colas los machos está la para que es que no pueden aguantar más pues mirad qué vamos a ver mirad muy fácil nuestros botellitos de distro porque ofro line el nido de poliéster le metemos caña y PAN 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 Otro por aquí Pan 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 Le metemos citaña le metemos nuestro nido y lo dejamos y yo lo voy a dejar 24.48 horas nido para que para que la para ya sepa y no se asusten que es un nido que hay donde tiene que poner los huevos en cuanto se familiarice la para con el nido que va a tardar entre uno o dos días porque están las paras que no pueden aguantar más que no pueden que las paras están a tope y vamos a ver si los machos que no han recuperado voy a escuchar ahora lo dejamos esta etiqueta la rellenamos lo ponemos en el centro y ya pondremos la numeración que me tiene que llegar individualmente lo dejamos que aquí y ya prácticamente arrancamos lo que es la cría mira aquí como estar campeón del mundo que la hembra de campones del mundo la arrancada la color pobrecillo porque es porque no pueda no puedo aguantar la reventa la cola mira es el campeón del mundo es el ala blanca el mejor el más bonito del mundo y así tenemos todo y verás yo creo que va a ser una explosión de huevos una explosión esto de aquí ya se le ven más recuperado y voy a poner hasta los mosaicos hasta los mosaicos que ha caído ahí una mosaica porque ha caído la verdad que es normal uno tiene que caer se tienen que adaptar se están adaptando el piezo de todas algunas caen yo la mentira se ha dicho pero hay esto vale y esto por aquí y vamos a empezar nosotros ya a meterle caña a que los perlados tanto aquí en condiciones y vamos a la cara me encantan como están cagando sinceramente y vamos a arrancar pero ya 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 lo que ya vale pues como siempre señores gracias por estar aquí espero que os haya gustado el vídeo vamos a empezar sin poner los dos días pero a los dos días con el mío puesto para que la paraza de arte que tiene que poner los huevos y en cuanto a dar este que va a tardar uno o dos días ponerle material y vaya a ver lo que es poner los míos rápido vale que ya lo veréis espero que os guste gracias por estar aquí feliz bienes feliz fin de y hasta otro amigo los canarios hasta otro youtube un buen saludo hasta el próximo vídeo hasta luego